¿Qué tal, estimados estudiantes? Permítanme darle la bienvenida a la Universidad Continental especial a la asignatura de cálculo diferencial. La trascendencia de la asignatura. Como ustedes sabrán, esta asignatura es de aspecto general, la cual se va a llevar en la Facultad de Ingeniería. Nuestra asignatura comprende varios aspectos de la matemática, especialmente en el campo de los números reales. Entonces, ustedes al llevar esta asignatura serán capaces de poder emplear en su vida cotidiana y a la vez en las carreras que ustedes estén cursando. Tocaremos diversos temas, ¿no? Desde temas básicos que es el álgebra, la trigonometría, llegando a límites, a derivadas y luego la aplicación de las mismas. Lo que uno desea impartirles a ustedes es que la asignatura sea un inicio para las carreras que ustedes estén estudiando y lo puedan aplicar de manera satisfactoria. La organización de los aprendizajes, como se puede observar ahí, se tiene dividida en cuatro unidades. La primera unidad, límites y continuidad. Esta comprende el estudio de los límites en los números reales, pasando por límites inmediatos, la existencia de límite y los límites indeterminados. En la segunda unidad, como se ve ahí, tocamos el tema de derivadas de funciones, la cual nos va a permitir no solo hallar derivadas, sino pendientes de tanto de la recta tangente como de la recta normal, ecuaciones de las mismas y puntos que pertenezcan a una gráfica en base a ciertas condiciones. En la tercera unidad, como bien nos dice, llevaremos aplicaciones de las derivadas. ¿Cómo aplicar la derivada en la vida cotidiana o en las carreras que ustedes cursan? Por ejemplo, algo muy común, la aplicación de la derivada podemos observar cuando uno toma una taza de café. El hecho de que se va enfriando, ahí estamos aplicando ya la derivada. En la cuarta unidad, siendo esta la última, trabajamos derivadas parciales, la cual comprende trabajar funciones con dos y tres variables, donde podremos hallar las derivadas, la derivada de orden superior y mixtas, reglas de cadena, diferenciales, el cual nos da ya un inicio para la siguiente asignatura, que será pues el cálculo integral. Permítame presentarme, soy el ingeniero Lucio Castro Limache, soy ingeniero de informática y sistemas, egresado de la Universidad Continental, docente de esta universidad, cual viene dictando hoy el curso hace seis años, conocido como análisis matemático 1, luego cálculo 1, y ahora con el nombre de cálculo diferencial. Tengo un reconocimiento de la misma universidad como mejor docente en la modalidad de gente que trabaja en el periodo 2019. Muchas gracias y sean bienvenidos a este curso.